Señor diputado federal, los picudos de aquí, venga ser diputado federal y dice Un aplauso, gracias señores Mi reina, venga, vete tú, vete para arriba, ¿a tú ya bailaste? La reina Acá tenemos, venga la gloria Acá pega alguien, por favor Muchachos Acá tenemos mujeres, ya usted va Unas guajas Acá tenemos mujeres Acá tenemos mujeres Con estas coronas todas se pueden mover La reina es la más grande que he visto Ya, ya, ya Mi reina, de verdad Esa corona ella no se la va a quetear ni para dormir hoy en la noche ¿Estás feliz con tu corona? Claro que sí ¿Cuándo te coronaron? Hace como 20 días ¿Y eres reina de la feria de la piña? No, de, de, se vete 85 de forma de mi espada ¿Cuántos años tienes? Dieciséis Está preciosa Un aplauso para ella ¿Algún caballero que le ayude a bajar, por favor? ¡No! 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 Ya, ya, ya. ¿Qué es eso? Oye, estos bailes de hoy en día, ¿de verdad son un fiestón? ¿Qué es eso? Mi amor, ¿cuántos años tienes? 15 15 ¡Pero usted tampoco puede bailar ese baile! ¿Tiene novio? ¡No, dice! ¿Qué tienes? ¿Verdad, mi amor? Estás preciosa, cuídate mucho, ¿ok? ¿De dónde eres? ¿De dónde? Voltea la cara y dice detrás del micrófono, ¿de dónde es? Bueno, mi amor, por lo menos es vergonzosa ¡El novio! ¡Es el novio! ¡Qué fue esta niña! ¡Si ahora no sabes lo que hacen ellos! ¡Sancolotela, Sancolotela! ¡Oh, hombre, por qué te ha estacionado de maíz prieto! ¡Venga, Raúlito, váyala! ¡Hazle, Raúlito! ¡Eso, venga! ¡Qué traba, hombre! ¡Como se siente el carrusel! ¡No, no puede ser, Raúl! ¡Venga, por Dios! Oye, ¿está bien? Porque ella usa los calzones que yo usaba cuando tenía 14 años Eran más grandes que mis calzones de ahora, mira Mi amor, hace bien, hay que traer calzonzotes grandotes, sabrosos ¿Para qué ande uno bien protegida? Si hace frío, se acomoda uno bien el calzón hasta acá arriba ¿De dónde eres? A Catamaco ¿Cuántos años tienes? 14 Estás muy linda, mi amor, que Dios te bendiga Y súbase bien el calzón, ¿oyó? Bueno, adiós, mi reino ¡Echale, Raúl! ¡No, por Dios! ¡No puede ser! ¡No hay manera, eh! ¡No quiso subirse el guayabo! ¡Es tan! ¡Ahora está luchando el robo, por Dios! Mira, a ella su abuelita le dijo, nunca abra las piernas Y ella siguió los consejos de su abuelita Hace bien, mi amor Usted dijo, primero muerta que abrir el pantalón, ¿verdad? Sí ¿Cuántos años tienes? 15 15 ¿Tienes? Y lo dejaste sin hijos a mi pobre bailarín Mi amor, vea para allá enfrente, el público está llano, atrás Es que no se diga que me ponen ahí en la que vayan Oye, tremendo estilo, ¿verdad? ¡Muevelo, muevelo, muevelo, suésofos, suésofos! ¡Suelo, suésofos, suésofos! ¡Suelo, suésofos, muchacha, venga! ¡Lucen los vestidos! ¡Es el único día en que nos lo ponemos! ¡Ya me siento en Brasil, Germa! ¡Ya me siento en Brasil! ¡Ya chicos, ya! Oye, ¡qué preciosas las reinas! ¡Qué vestidos tan bonitos! Primero que todo, yo como mujer, ¿quién te hizo el vestido? ¿Cuándo? ¿Quién te hizo el vestido? ¡Ay, unos diseñadores! ¿Pero cómo se llama? ¡Es 8%! ¡Es un chavito! ¿De aquí, de Isla? No, de Oluta ¿De Veracruz? Sí Muy bien, mi amor, te ves preciosa. ¿Cuántos años tienes? ¡17! Oye, ¿qué tiene Isla para que los turistas vengan a conocerla? ¿Qué le ofrece Isla a un turista? Mucha producción y sobre todo, grandes bellezas como lo somos nosotros ¡Sensilita la mujer! Oye, y las piñas, ayer en Twitter me mandaron una foto de una piña Era mamá piña Era una piñota de este vuelo, a mí esta se me antojó A ver si alguien me regala una piña, por favor, para comérmela en el camino Estás muy guapa, felicidades Mi amor, ¿cuántos años tienes? ¡16! ¡16! ¡16 años! Oye, ¿y tú qué eres? ¡Reina de Cultura y Turismo! ¡Ah, mira, te voy a hacer la misma pregunta! ¿Qué tiene Isla para ofrecerle a un turista? Pues, las zonas más turísticas de aquí de Ciudad Isla son la Laguna, el Parque de los Pañales Donde la gente puede venir y dar un recorrido también, donde se hacen los jugos Hay una fábrica donde se hacen jugos y... ¡Espérense, hombre, espérense! Oye, qué lindo, yo no sabía todo eso, es bonito saberlo Y ella le puede decir a un turista a dónde ir y qué visitar Hay que tomarse un jugo, aquí Mi amor, ¿cuántos años tienes? ¡19! ¿Tienes novio? ¡No! ¿Te gusta bailar? ¡Claro! ¿Te gusta Isla? ¡Sí! Ok, ¿y tú, preciosa, cuántos años? ¡16! ¿Quién te hizo el vestido? ¡Ehm! ¿Un diseñador veracruzano? ¡Sí! ¿Dame, amor? ¡Sí! Bueno, chicas, un aplauso para este ramillete de bellezas Jovencitas y lindas todas Que se escuche el aplauso No ahorren el aplauso, muchachos Te miré Estabas tan guapote Tan sensual Te imaginé el ángel, me hizo mal ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar Que no voy a ser la que vas a dar Estos celos me hacen daño Me entro a casa Me entro a casa Jamás aprendé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Comprendí Contigolands Contigo me llaman Contigo me llaman Me llaman 68 Colab НА ¡Ah! No lo peor es más No lo peor es más CC por Antarctica Films Argentina